Qué chico más guapo, chico más guapo, chico. Vamos a ver si te puedo quitar las negañas esas verdes o por el frasco. A ver. Ven aquí. Hola. Está más asustadillo. Ven a la carita. Pero no, déjame. Hola, precioso. Hola. Hola. Qué precioso la perra eres. Muy buena, además. Vale, voy. Mira. Mira. Me mejoro, te doble de esa vez. Ahí, ahí. Ahí. A la 22. 23. Ahí, a esa. A esa patata. 24. 25.